Bueno, ¿por qué las tecnologías para un museo? Porque es lo que necesita un museo. El museo necesita difundirse, el museo necesita poder mostrar la colección que tiene, poder viralizarla, poder, para que la sociedad se apropie de ese patrimonio y que lo vea como propio, que las escuelas puedan utilizar todo eso como parte de la colección que es propia de todos y trabajar con eso, gente al museo. Entonces a veces hace falta una herramienta que pueda llevar el museo a la persona y por qué no aprovechar todas estas herramientas que tenemos a mano, que tenemos a disposición, que son de uso diario, para que la gente pueda aprovecharse de esto. Que pueda bajarse una obra y ponerla en su celular, que pueda ponerla en su fondo de pantalla, que pueda llevarla al aula y hacer un análisis profundo sobre lo que está viendo sin la necesidad de por ahí no poder pagar el micro para llevar a la escuela al museo o simplemente porque está a una distancia tan larga que no puede. O por ahí porque esa obra no está expuesta en ese momento en el museo. Entonces, ¿por qué no trabajar con ese patrimonio que tenemos online, que lo podemos usar, que lo podemos aprovechar, que los chicos los lleven a la casa, que se lo muestren a sus padres, que puedan compartir eso que vieron con todo el entorno familiar que tienen.